Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario va Con un grillo en los bolsillos de tu felicidad Ya los tamboreros pican todo tu sombrero, pobres pantapajas Entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad Y aunque el tan, tan entero pueden repararte en tus dos piernas de agarrado Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar En las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir Y en las madrugadas de alba son citonadas Y en las velas por tu amada el alba y su cantar Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda El porqué de tu ser solitario va Con un grillo en los bolsillos de tu felicidad Ya los tamboreros pican todo tu sombrero, pobres pantapanja Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad Y aunque la ve carpintero piensa en repararte en tus dos piernas de agarrado Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está Ya los tamboreros pican todo tu sombrero, pobres pantapanja Y entre mirlos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad Y aunque la ve carpintero piense en repararte en tus dos piernas de agarrado Sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar En las tardes de abril de sol y calor, te gustan Y en las madrugadas de alfazos y tornadas Velas por tu amada, el alba y su cantar Velas por tu amada, el alba y su cantare